¡Ay, me encanta la cara que pone Rafita cuando está reflexionando en un tema científico! Mira, la cara de reflexión. ...ocupada o está buscando una manera de consumir leche bronca, como la de antes. La que se ordeñaba e iba directo para... La que sabe a vaca. Tienen que ir allá, ahora sí que a los... A los ranchos. No, luego hay algunos que venden ahí de traspatio. Es que luego ya ni es leche, señores, fórmula láctea. Es que es el problema. A ver. Ahí va, por ahí viene el asunto yo, pero creo que por ahí va el asunto. La gente está confundida pensando que la leche de cartón o la leche que venden en el centro comercial, todas son fórmulas lácteas. Hay una diferencia. La leche normal, la leche de vaca, viene solo con grasa de vaca y... Pues la grasa natural que produce ahí el animal. Y la fórmula láctea le ponen grasa vegetal. Lo hacen para poder abaratar costos y poder ofrecer un producto que la gente pueda tener más... Pues sea más accesible, pues. Como que la diluyen. Tienen sus ventajas, pues sí. Por una parte puedes ofrecer a bajo costo un producto. Y aparte casi siempre la fortifican con vitaminas, con hielo, algunos minerales, para que no sea tan diferente a la leche normal. Pero, bueno, el asunto aquí del que quería hablar es que es bien importante que consuman lo que contiene la leche que está en los cartones de leche. Tiene un proceso muy sencillo que se llama pasteurización. Que prácticamente lo que hacían nuestras abuelitas era hervir la leche un rato para poder eliminar las bacterias o los microorganismos que nos pueden hacer daño. Cuando consumimos leche directamente de la vaca, el famoso que le dicen el pajarazo. Ajá. Nada más la ordeñan y le echan a veces chocolate o a veces le ponen alcohol. Sí. Que piensan que es seguro, pero no. Tienen algunas bacterias como pueden ser salmonella, éxito... Campilobacter, quiero hacer un té para que no se me fuera a olvidar ninguno. Campilobacter, Staphylococcus y Enzimia. Brusela, que es de las bases comunes y peligrosas con la brucelosis y la listeria. Entonces, es bien importante que consuman la leche pasteurizada, no es cualquier cosa. No sigan las modas nomás porque se les hace... Y por eso fue tan gran descubrimiento la pasteurización. No es de enchilame otra. Ahora, ¿habrá diferencia entre pasteurizada, ultrapasteurizada, todo ese relajo? Sí, sí, sí. La leche pasteurizada es como mi abuelita que hervía la leche para poder consumirla sin el riesgo de las bacterias. Lo hacían de manera sin saber, sin experiencia, pero es una práctica muy buena. Y la ultrapasteurización es, en el mismo principio, sometes la leche a altas temperaturas, pero a altas, arriba de 100 grados centígrados, pero durante unos cuantos segundos. Con eso lo vas a eliminar la mayoría de microorganismos. ¿Qué tal? Pero eliminar tantos nutrientes. Es rapidito. Tomas tiempo la leche sin refrigeración y aparte queda un poquito más complejo. Oye, otra cosa, yo pensaba que le hervían las abuelas de chiquita para que saliera la nata, mire. La natita, no, pero sí, no, porque son aprendizajes que ya vienen de hace mucho, ¿verdad, Rafita? Sí, sí. Oye, antes que se me olvide, sí, sí, sirve para separar la nata. ¿Por qué la leche pasteurizada no se separa en la nata? Porque lleva un proceso también llamado homogenización. Y lo que hacen es, estoy resumiendo así para que todos, este, explícalo rápido. Lo que se hace es como pasar la leche por un sedazo para romper los glóbulos de grasa. En la leche bronca la grasa viene toda así como apelmazada en bolitas. Y es la nata, es la que queda como nata. Y cuando la filtra usted, es como cernir la harina, ya no hay bolas. Así es. ¿A usted le gusta la... ¿La leche de color? Sí. Ah, eso. Oye, Rafita, ¿por qué la leche deslactosada sabe dulce? Ay, eso yo creo que se lo agrega. No, sabe, salvo una marca que luego le digo, toda la demás sabe dulce. ¿Por qué? Porque, bueno, la lactosa, que es el azúcar de la leche, está compuesta por glucosa y galactosa. Son dos azúcares que están pegados. Cuando los separas de los azúcares, curiosamente saben más dulces, porque activan más receptores en tu lengua. Pero no es que tengan más azúcares, simplemente cuando los separas, tu lengua los recibe de otra manera y los percibe como más dulces. Oye, y cuando te dicen de a tiro, deslactosada light, ya no estamos tragando nada, ¿verdad? Ya es agüita casi, ¿no? Oye. Pues sí, ya menos grasa, mucho menos lactosa. En Veracruz, de veras, hasta la leche bronca la rebajaban, pues tenían que ganar. Sí, le ponían hielo. Y llegaban a ir gritando, ¡ya llegó el agua! El agua era la leche. Pero ya se burlaban ellos mismos. Y te cuento algo raro. Bueno, cuando vaya usted a Brasil, no pida su café con leche, porque la leche huele a queso viejo, a queso de patas. ¿Por qué? Pues así sabe toda la leche. ¿De qué es la leche, señora? De vaca, pero allá. ¿Será otras razas? Toda la leche sabe y huele a queso de patas. ¿Será por otras razas que sean este rafa? Se lo juro. A lo mejor viene con un poco más de concentración de grasa, pero en promedio la leche debe tener alrededor de 3, 4% de grasa. Se los juro por mi honor. Es más. Pero sí, sí pasa. Pregúntele a algún amigo que haya visitado Brasil, porque luego pides tu café con leche. No, no sabe cómo a queso con... ¡Qué pacho! ¡El aplauso para Rafita, que siempre nos quita todas las dudas! Oye, tus redes, tu página, tu todo, ven. ¿Cómo va tu cruzada del hambre? Vamos bien, vamos bien. Y ahí está, este... Vamos bien. Sí, sí, llevo ahí productos acumulados. Estoy recibiendo más producto del que pensaba. Voy a tener que cambiar la bodega. Y si quieren participar ahí en la campaña, pues pueden encontrarme en las redes como arroba soy Rafa Carvajal. En todos lados estamos así, pues quieren iniciar la campaña de donación de alimentos.